Estoy acá con Ale Ramírez, pero quizás ustedes la conozcan más como la mona de los perros. Ale, bienvenida, ella es experta en conducta animal y relacionamiento interespecífico, que ahorita se me va a explicar bien qué significa eso, especialista de Animal and Society. Ale, bienvenida. Cristian, televidentes, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros estos espacios donde ustedes pueden aprender muchísimo sobre sus formaciones familiares con sus animales de compañía y sobre todo sobre tenencia responsable y bienestar animal. Gracias por la invitación. Relacionamiento interespecífico, cuéntame de qué trata eso. Eso es como un trabalenguas. Sí, más o menos. El relacionamiento interespecífico, básicamente lo que nos dice es las herramientas que tenemos como individuos para relacionarnos no solamente con nuestra especie humana, sino con todas las especies que nos rodean en nuestros propios ecosistemas. Eso significa interespecífico, o sea, que es el humano con el resto. Y ahí hablamos entonces de esa importancia de generar esos vínculos, porque las relaciones se generan a través de la confianza, pero también a través de la comunicación con los animales, y ahí vengo con el tema de hoy. Y es que durante el mes de diciembre, durante esa época de fiestas, que para muchos es de alegría, a veces para los animales se vuelve de tristeza y se vuelve de ansiedad y se vuelve de aburrimiento, de dolor incluso. Hablemos un poco de eso, cómo empezamos a cuidar, a preparar a nuestros animales, porque si bien desde acá nos ponemos la mano en el corazón y decimos no a la pólvora, hay que ser realistas y sabemos que quizás no todos nos hagan caso ni se sumen a esa campaña. ¿Qué empezamos a hacer? Claro que sí, lo primero es entender que la percepción de los estímulos ambientales, o sea, todo lo que pasa de la piel hacia afuera, para todos es muy diferente. Para mí puede ser una experiencia muy positiva, para ti también, para nuestro compañero en la cámara no, para nuestros animales obviamente no, porque sus sentidos son receptores muy diferentes a los nuestros. Por ejemplo, el oído de un animal escucha cuatro, cinco, diez veces muchísimo más que nosotros. Entonces, cuando estamos hablando de estas épocas de Navidad, que es una delicia, pues, que no lo podemos negar, pero que tiene también sus contras y es el tema de la pólvora, por ejemplo. La pólvora, la bulla, la música duro, la gente gritando, sí, que la candelada, pues, y todo el mundo alrededor haciendo natilla o lo que estemos haciendo. Esto para nuestros animales de compañía significa un estímulo que solamente aparece en esta época. Para nosotros es cotidiano porque, pues, lo venimos en la repetición en la vida, pero para ellos posiblemente sea un evento nuevo y fuera de eso que nos ven a nosotros como todos acelerados. Y más, por ejemplo, para mascotas como los gatos que son tan rutinarios, que tienen, digamos, como un día a día, es llegar y, digamos, irrumpir con toda esa carga que trae diciembre puede ser complejo, pero ¿qué genera? ¿ansiedad, estrés, qué generan ellos? Genera de todo. Puede generar estrés, puede generar muchísimo miedo y temor, puede generar inapetencia, parálisis, desconfianza, ruptura del vínculo con la familia con la que está, porque muchas veces, y es lo que generalmente pasa, no tenemos las herramientas informativas ni educativas para saber cómo manejar este tipo de casos. Entonces, lo que hacemos es que recurrimos al voz a voz, a lo que me dice el vecino, eh, hace esto que me funcionó súper bien. Me tapo porque ahí voy a hacer pregunta, y es precisamente, Ale, acerca de que muchas personas, es decir, ya todos hemos sido testigos, la gran mayoría de los que tenemos animales de compañía, de que se esconden, de que, o algunos no se esconden, sino que empiezan a corretear por todo lado. O a ladrar. A ladrar, se vuelven agresivos algunos. Entonces, la solución es, ay, no, dele las goticas de tal cosa, o compre no sé qué que me recomendaron y échaselo en leche, no voy a dar acá nombres, pero creo que ustedes ya saben de qué hablo, y esas sustancias psicoactivas, pues, los van a alterar más, sobre todo si no tienen, digamos, un acompañamiento de un profesional. Este tema es muy bueno porque la mayoría de las familias que tenemos animales de compañía siempre recurrimos a los productos que nos ofrece el mercado, pues, porque nos están diciendo, ay, mira, esto te sirve. Pero no todos funcionan, sobre todo por la manera en la que nosotros lo administramos. Primero, porque lo hacemos de manera empírica, o sea, sin un acompañamiento del veterinario o del profesional que está a cargo de ese proceso. Y fuera de eso, las vías de administración, que las vías de administración son, por ejemplo, la toma en lo oral, en lo tópico que es en la piel, en el difusor que es en el ambiente. Bueno, entonces, hay muchas maneras, ¿cierto? Lo que tenemos que tener claro aquí es qué perro tenemos o qué animal de compañía tenemos, qué patología o qué términos de comportamiento está presentando para poder llegar a saber cuál es el tratamiento. Y ya teniendo en cuenta cuál es el tratamiento, cómo es la administración y en qué cantidad, porque lo que más pasa es que llegamos a administrar medicamentos naturales o químicos, porque también hay químicos en el mercado, de manera sin informarnos. Y lo que hacemos es que llevamos a nuestro animal orgánicamente a un nivel de intoxicación. Entonces, podemos tener un animal intoxicado y nosotros estamos pensando que es que el animal está súper bien y mentira es que está súper desmayado. Así no, está dormidito, está tranquilo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la administración de este tipo de medicamentos naturales o químicos, sean en aceites esenciales, sean en el tema de cannabis, por ejemplo, que es una onda que se está viviendo mucho, pero aquí tenemos que tener un acompañamiento de profesionales en ambos temas, en aceites esenciales y en cannabis, que ambos funcionan muy bien, pero tienen que ir de la mano de ese profesional para que usted entienda cómo funciona a nivel orgánico con su animal de compañía, cómo también lo podemos consumir nosotros, porque es como es natural, se puede consumir para todos, pero sin llegar a esos límites de la intoxicación y el mal uso de los medicamentos. Así es, y hay otro tipo de tratamientos que enseguida vamos a hablar de ellos, como lo es, por ejemplo, el reiki y otros elementos, pero vamos a saludar en estos momentos a Gloria, que está conectada con nosotros desde Belén. Gloria, gracias por estar acá con Mascotas al Parque. Hola, Gloria. Gloria. Bueno, recuerden la línea telefónica, 268-6030, vamos a ver si Gloria ya está por ahí, o si no, recuerden que todas las personas que están participando tenemos algunos regalos para ustedes. Bueno, se nos cayó la llamada. Regalos, regalos. Continuemos, Ale, precisamente hablando del tema del reiki, que es algo que a mí me encanta, o sea, porque creo en el tema de las energías, porque sé que existe algo que es intangible, pero también sabemos que es un proceso, ¿no? Y es un proceso y es una terapia que requiere tiempo. ¿Desde ya tendríamos que empezar a trabajar el reiki o el 24, que está todo el tema alborotado en pies, o cómo es eso? Muy bueno, muy bueno que preguntes eso, porque en estas épocas nosotros tratamos como de solamente tomar acción en el asunto para solucionar en el momento en que estamos viendo la alteración en el comportamiento. Y cuando vienen estas épocas con estímulos naturales inesperados, porque un volador aparece en cualquier momento, un rayo, un trueno aparece en cualquier momento, o un estímulo que el animal no conozca y con el que no esté habituado y asociado, pues puede generar unas pautas de comportamiento diferentes. Entonces, lo que hacemos es que recurrimos a estas técnicas de una manera inmediata. Cuando estamos hablando de procesos de reiki con energía, de medicamentos naturales, tenemos que tener una preparación en el tiempo. Es decir, si yo sé que ya va a empezar Navidad, ya está la última semana de noviembre y se acabó este año, tenemos que empezar a hacer las terapias desde ahora. ¿Por qué? Porque esto viene acompañado de procesos educativos. No es que el tratamiento como tal solo funcione. En el tiempo, pues, va a funcionar mucho mejor. O sea, tú puedes empezar a consumir, por ejemplo, los medicamentos naturales hoy, o hacer las terapias de reiki, inmediatamente vas a ver un cambio. Pero el cambio en el tiempo, en la utilización de la técnica, en los días que tenemos de aquí hasta que empiecen a pasar, sobre todo hasta el martes, pues que ya perdimos el año, vamos a tener muchos mejores resultados. En la técnica del reiki, por ejemplo, es muy bonita porque estamos hablando de que la energía, todos somos energía, la energía muchas veces no se ve, pero ahí está. Y es nivelar esos niveles, valga la redundancia, para que nuestro animal esté totalmente balanceado. Pero acá tengo que hacer una aclaración. El reiki es más como para temas emocionales, pero ya en procesos que vienen desde hace mucho tiempo. O sea, un problema de conducta bien marcado, un problema de salud bien marcado. Obviamente, todos estos procesos complementarios y alternativos deben ir acompañados con el acompañamiento veterinario. No podemos descartar ese diagnóstico veterinario que nos da nuestro médico, porque acuérdense que la conducta se da 50% orgánica, 50% ambiental. En este momento estamos hablando de lo que es el ambiente, pero no podemos desconocer exactamente cómo está el organismo por dentro, porque eso te va a decir, si vos estás maluco, amaneces irascible, amaneces nervioso, etc. Y la misma personalidad de esa mascota. Bueno, ahora sí tenemos a Gloria, Gloria desde Belén. Gloria, buenos días. Hola, hola Cris, buenos días. Qué rico escucharte, Gloria. Gracias por acompañarnos y cuéntanos, ¿tienes mascota? Muchas gracias, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y a Zeus cómo le va con el tema de la pólvora, Gloria? Bueno, tengo una experiencia muy buena, porque al comienzo, cuando él estaba muy pequeño, él todo lo asustaba, hasta el carro de la basura si pasaba, los truenos, la pólvora. Pero recinto que empecé a manejarlo con las presencias florales, las goticas, desde el comienzo de diciembre. ¿Cómo? Sí, sí, continúa. Empecé a las goticas y también empecé con el computador en la casa, a que escuchara ruidos, colocarle ruidos fuertes. Y sobre todo, es algo muy importante que tenemos que manejar la tranquilidad de nosotros, que ellos no sientan que uno tiene miedo, que os asustó, darle esa tranquilidad a ellos es muy, muy importante. Así es, Gloria, seguimos siendo... Todo ese miedo, ya no... Él no lo cursa, el trueno, el rayo, ya no se queda muy tranquilo. Nosotros seguimos siendo ese ejemplo para ellos, Gloria. No vayas a colgar, porque por haber participado, te vamos a dar un regalito listo. Gracias, un abrazo, felicitaciones por el programa. Igual a ti. Es muy emocionativo. Gracias a ti por estar conectada y por esas palabras. Ale, hablemos un poco de eso, de las esencias florales. ¿Se valen o no se valen en esa época? Un saludo para Gloria y para Zeus. Es lo mismo de los productos naturales. Tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay algunas razas que tienen altos niveles de toxicidad. Entonces, si llegas tú y le dices, vea, a mí me ha funcionado perfecto las flores de Bach, por ejemplo, dale 10 goticas. Pero resulta que la raza que yo tengo tiene esos niveles altos de toxicidad, con una ya está más que suficiente. Entonces, el acompañamiento veterinario siempre va a ser fundamental en estos procesos. No se salte en eso porque podemos llegar a límites que no estamos buscando. O sea, necesitamos es encontrar a un animal tranquilo que pueda estar disfrutando de la actividad que está generando el grupo en el espacio en el que estemos. Que nosotros también estemos tranquilos. Y lo que dice Gloria es fundamental. Todo lo que nosotros hacemos es refuerzo para ellos. Entonces, si vos tenés un animal de compañía, perro, gato, cerdito, lo que sea, que se asuste con este tipo de estímulos. Si vos vas y de una y lo agarrás, lo que le está haciendo entender a tu animal es, si esto que está pasando es tan peligroso que yo tengo la cobertura, entonces ese comportamiento se refuerza. Tenemos que tener claridad que lo que vamos a premiar es la calma. O sea, póngale el letrero así luminoso, que brille y que titile. Premiar la calma siempre en los momentos donde el animal esté calmado. Ahí es donde vamos a estimular, donde vamos a entregar snack, donde vamos a prestar un juguete. Y esto lo que va a hacer en la recepción del aprendizaje es que, ah, cuando yo me porto bien y cuando estoy tranquilo me va súper bien. Entonces hacen la comparación. Eso obviamente es en el tiempo. Lo que hace Gloria con el sonido, que eso es un ejemplo muy bueno y es una de las terapias que se hace con estos procesos de los truenos y de los rayos, pues que desde siempre tiene que ser con mucho cuidado. Porque a algunos animales les funciona porque todos tenemos aprendizajes diferentes, todos tenemos tiempos diferentes, todos tenemos organismos diferentes. Acuérdense del 50% orgánico y cuando ponemos estos estímulos auditivos deben ser desde un nivel súper bajito e ir premiando. Y a medida que vamos premiando el perro va teniendo un comportamiento adecuado, ir aumentando. Pero esto es en el tiempo porque podemos inundar al perro o al gato y lo que hacemos es que retrasamos ese entendimiento y lo que hacemos es generar muchísimo más miedo. Todo es un proceso y un proceso que debe ir acompañado de la mano de un profesional y para eso está también arroba la mona de los perros company, ¿cierto? Sí, señor. Repite, arroba. Arroba la mona de los perros company. Y también donde se nos podemos comunicar. Se pueden comunicar conmigo en arroba la mona de los perros company o en la mona de los perros arroba gmail.com o en el whatsapp 321-347-3843 o por donde me quieran buscar. Por donde me encuentren. Y si me encuentran en la calle también me pueden hablar. Ale. A dos metros de distancia por aquello del coronavirus. Así es, Ale. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por todos esos tips. Y ustedes a ponerlos en práctica porque para eso traemos a los profesionales. Para dar una recomendación antes que nos vamos para todos en esta Navidad, sean conscientes de lo que estamos haciendo. Eso es un tema cultural del ser humano. Los animales viven en otro ambiente, en su cognición. Entonces es nuestra responsabilidad como padres de familia, como acompañantes, como tutores de esos animales, generar espacios donde ellos se sientan muy cómodos y tengan calidad de vida. Y por derecha nosotros también. Entonces disfruten esta Navidad sin pólvora, sin tragos, con distancia, en familia chiquitico, cuidándonos.